Wow, familia, se está poniendo el ambiente bastante turbio, yo creo que aquí van a llover las demandas, ¿vale? No solamente las demandas, sino que estoy viendo comentarios que podrían considerarse como mínimo desafortunados hacia la corona, ¿vale? El rey en algún momento se va a cabrear, ya de momento estamos viendo el silencio de muchos medios de comunicación respecto a este tema, mismos medios de comunicación que en el 2015, a la salida de otro libro del mismo tema y con temática similar al de Jaime Peñafiel a día de hoy, sí que se hicieron eco de muchos de esos episodios que se contaban en ese libro. Ahora resulta ser que por algún motivo, yo no quiero señalar, pero me acuerdo de algunos programas del corazón que tuvieron que chapar por, según algunos rumores, haberse metido con la gente de la corona, pues ahora no hablan. Este artículo que os voy a leer y que vamos a comentar, seguramente a los que seáis pro Leticia, pro Felipe, como yo digo, os va a molestar, porque la verdad hay comentarios y fotografías duras. Estaros muy atentos y comentadme con total libertad lo que pensáis de este tema en la caja de comentarios. Yo confío en que mi comunidad va a saber tratar el tema con respeto y vais a saber dar vuestra opinión y vuestros sascas sin moveros de vuestro sitio. ¿Qué tal estáis, familia? Soy Javi Oliveira, bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que en este canal, Telesalseo, comentamos todas las noticias de la prensa del corazón, crónicas, social y noticias de la tele de la forma más entretenida o eso intento posible. Si os gusta y os interesa este tipo de contenido y queréis que continúe haciéndolo, os pido a todos, por favor, que os suscribáis, que es completamente gratis. Al lado del nombre del canal tenéis un botón que pone suscribirte y me regales un like. Vamos allá, con el artículo. Boycott de Leticia al matrimonio Telma del Burgo. La frase brutal en la boda de la hermana. Vale, la frase es brutal. La vais a ver, pero primero quería compartir con ustedes unas fotografías, que no es esta, esta es la fotografía que se ha viralizado en las últimas horas y que ya hemos comentado en vídeos anteriores, sino que ahora sacan esta. Esta foto es tela de fuerte, porque estamos hablando de una foto de 2012. Estamos hablando que según Jaime del Burgo, ese romance tuvo lugar por segunda vez en una época en la que Leticia ya tenía su relación con, en aquel entonces, el príncipe Felipe. Estamos hablando de un supuesto segundo romance desde el 2010 hasta el 2011, casi llegando al 12, yo diría. Bueno, yo diría no, lo dice Jaime del Burgo, yo no estaba allí, ¿vale? Pero, es que además aquí estamos hablando de que en la foto aparece Felipe, Leonor, Leticia y Jaime del Burgo. Claro, y es que tenemos a Felipe y a su hija viendo juntos de pie a Leticia y Jaime del Burgo. A mí me ocurre una cosa que yo quiero que me aclaréis, ¿vale? A mí me ocurre algo con Leticia y es que, bueno, las tres hermanas son ciertamente parecidas, por lo menos de lejos. No digo que de cerca las vayamos a confundir ni nada por el estilo, pero que tú me dices aquí que esta es Leticia, pero que, vamos, porque lo está diciendo aquí el artículo, porque yo aquí lo que veo es una silla vacía al lado de Felipe y me cuadraría que a este lado de la mesa estuviera el asiento de Leticia y enfrente el de su hermana. Pero bueno, aquí este artículo de este medio dice Jaime del Burgo entre Leonor, Felipe y Leticia en Italia, julio de 2012. Por lo visto es que primero se casaron en una ceremonia y luego hicieron como algo más oficial meses después, en el 2012, en Roma, ¿vale? Esto es como para que me lo entendáis vulgarmente y muchos lo hemos hecho. Yo, por ejemplo, lo he hecho, ¿no? Tú te casas en el juzgado, firmas los papeles con un par de testigos, ¿no? Con el par de testigos que tienen que estar, pero luego tú haces como la celebración. Cuando tú te casas por la iglesia, ¿no? Cuando tú te casas por la iglesia, firmas allí y toda la pesca, pero cuando tú te casas de manera civil, pues muchas veces vas al juzgado un día y otro día, ¿vale? A lo mejor al día siguiente o el mismo día por la tarde. Yo, por ejemplo, si no me falla la memoria, creo que me casé el viernes realmente, oficialmente, y el sábado fue, digamos, yo lo llamo Paripé, con todo el respeto del mundo, ¿no? Porque fue uno de los días más importantes de mi vida, pero lo llamo el Paripé porque en realidad ya estás casado y ahí lo que estás haciendo es actuar, ¿vale? Vete tú a saber si el que hizo allí de maestro de ceremonia no era el mismo DJ, porque además era un salón donde se celebraban las bodas, ¿no? Y vete tú a saber, se contrataba para hacer el de eso, que por cierto estuvo muy bonita. Un día os enseño fotos de mi boda. Entonces a esta segunda celebración, digamos, asiste Felipe con Leticia y pues están ahí de buen rollo, ¿vale? Aquí hay comentarios que son bastante despectivos para la hermana de la reina, ¿vale? Mira, boda sorpresa de Telma Ortiz. Tú me dices a mí que tú ves a Telma de lejos, que también es muy guapa, y tú ves a Telma de lejos con una gafa de sol, ya sea aquí o aquí. Bueno, aquí está esta fotografía que había mucha gente en la caja de comentarios del otro vídeo, del otro día, diciéndome, ¿y cómo sabes que no es Telma? Bueno, a ver, esta fotografía de aquí sí parece Leticia, ¿vale? Pero sin embargo en esta, ¿quién me dice que no es Telma? Bueno, es que se parecen, ¿vale? Es que son hermanas. ¿Qué te digo? Pues mira el comentario. Aquí han hecho una metáfora completamente forzada porque que tengas muleta no tiene nada que ver con de mentira ni falso. La han cuadrado ahí, ¿no? Y la han metido con calzador. Del Burgo quería casarse con Leticia, pero se queda con el premio de consolación. Telma, me parece un comentario, y sabéis que yo no soy mi hijita ni que soy así en plan, ay, pero súper feminista ni nada de eso, ¿no? Pero me parece un comentario que hace de menos, ¿no? Y que es bastante despectivo para Telma. El premio de consolación. A ver, sí, entiendo que lo que quiere decir es que realmente su amor y su objetivo era, y por quien siente, ¿no? Leticia, pero se tuvo que conformar con Telma. Que mira, era parecida. A ver, se rumorea que Telma se dio cuenta de esta situación y que eso fue uno de los ingredientes para que el divorcio diera lugar. También tenemos que tener en cuenta que Jaime Peña Fiel afirma que no lo ha contado todo en el libro y que sabe mucho más. De hecho, dice, valgo más por lo que callo que por lo que he contado. Y ahora viene la bomba, ¿vale? Resulta ser que cuando los asistentes de la boda estaban felicitando a los novios, es que esto es algo que me parece tremendo, pero bueno. Leticia le da los dos besos a Jaime del Burgo y le dice al oído, volveremos a estar juntos. Cuando los invitados nos felicitaron, llegó el turno de Leticia, que me besó en la mejilla y al oído me dijo, volveremos a estar juntos. Desde entonces Leticia no paró hasta conseguir que mi relación con su hermana fracasara. Bueno, y tú también estabas por la labor. De hecho, describen la relación entre ambos como obsesión enfermiza, recíproca y sostenida durante años. Vamos, que estaban enganchaditos el uno con el otro. Yo no sé qué creerme. Yo la verdad es que estoy deseando saber vuestra opinión sobre este tema, pero estoy completamente enganchado a esta telenovela. Te estaré leyendo en la caja de comentarios. No te olvides de compartir el vídeo en todas partes. Y nos vemos en el siguiente, familias. Chao, chao. 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 Gracias.